Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 13 de agosto, son las 8.16 de la mañana y nos toca rebote, fuerte rebote. Aquí tenemos el futuro del DAX subiendo 1,40%, el futuro del Eurostox subiendo 1,55%, también los futuros americanos en el globe suben alrededor del 0,3-0,4%, el euro está bajando 0,16% y atención a los bonos alemanes que les están dando duro con 44 puntos de bajada. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo mismo que nos hizo bajar nos está haciendo subir, el tema de China. Para empezar, ayer en Estados Unidos una vez más apareció la mano de Dios, esta que, digo yo, en relación con aquella de Maradona que metió un gol y luego dijo que no había sido mano, que había sido la mano de Dios, bueno, pues la mano de Dios apareció ayer otra vez más en Estados Unidos salvando el soporte de la media de 200 en el Standard & Poor's, increíble, pero cierto, otra vez más ha aguantado ahí. La excusa, el sector de energía que se dio la vuelta, que Apple estaba rebotando, ya, la verdad fue esta, este soporte lo están defendiendo, ya no se sabe quién, pero lo están defendiendo con uñas y dientes, cada uno que tenga la teoría que quiera. En segundo lugar, aparte de esta parada del Standard & Poor's en la media de 200, no olvidemos lo que ya advertimos ayer a última hora durante varias veces, que el futuro del DAX estaba llegando a la media de 200 y ya comentamos varias veces que era el punto ideal para el rebote y ahí, y ahí está, pues tocó la media de 200, empezó ya el rebote dentro de la propia sesión y ahora continúa con bastante fuerza, así que atención a este nivel, que es otro nivel que tenemos que vigilar, todas las manos fuertes están ahí, el futuro del DAX es un futuro de manos fuertes, de mucho hedge fund, mucha gente que le da ahí duro, y este nivel pues lo está viendo todo el mundo, con lo cual, pues es muy normal que tengamos el rebote ahí. Tercera razón positiva del día, pues que el yuan se está calmando, hoy ha tenido una bajada ligera, estaba aún no cerrado, pero estaba como en el menos 0,3% o así, el banco central chino ha dado una rueda de prensa un poco rara, como casi todo lo que pasa en China, antes de la rueda de prensa estaba bajando el 1%, han dicho algo así, como que la devaluación está controlada, que no va a caer mucho más, que ellos ya están interviniendo para controlar la situación, que no hay que preocuparse, y sobre todo han desmentido un rumor que había corrido durante la madrugada, que si el rumor no hubiera sido desmentido a estas horas, pues no estaríamos subiendo tanto, que decía que iban a devaluar hasta un 10%. Yo pienso que hay miembros del gobierno, del Partido Comunista Chino, que sí quieren que se dé esa devaluación del 10%, no tengo yo muy claro que eso no sea verdad, pero bueno, el caso es que las autoridades lo han desmentido oficialmente, y el mercado pues ha reaccionado bien ante toda esta combinación de cosas, rebotes en soportes, el yuan chino que se tranquiliza, se dice que lo peor ha pasado al respecto, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Otros factores a comentar durante el día, Grecia y Alemania están a la cresca otra vez, los alemanes no paran de soltar chinitas, que no les gusta el acuerdo de rescate, esta mañana, hace 5 minutos lo han vuelto a decir otra vez, un montón de comunicados, que si el FMI tiene que estar dentro, que si no les gustan las privatizaciones, que si no les gusta esto y lo otro, eso dicen los alemanes, y también debemos tener en cuenta que ayer tras el cierre dio resultados Cisco, que parece que han sido bien tomados porque está subiendo con bastante fuerza. En suma, se tranquiliza el yuan justo en la zona de soportes clave de Europa y de Estados Unidos, y muy fuerte rebote en consonancia. Suerte y hasta luego.